Tiene la palabra la diputada Lía Verónica Calibá. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches. Bueno, mire, yo no voy a hablar de las tasas que por única vez van a aportar las personas físicas con los patrimonios más grandes de este país, de nuestro país, pero sí quiero hablar de las argentinas y argentinos que nada tienen y que se van a ver beneficiados con este aporte extraordinario, único en una pandemia que está haciendo a la más letal de la humanidad. Sabemos que un 20% de este aporte va a estar destinado a la compra, por eso mismo, de equipamiento médico, de elementos de protección para los trabajadores de la salud, en medicamentos, en asistencia sanitaria, en la vacuna. Y siempre hablo en el marco de una pandemia, un problema de salud mundial que nos está afectando y que nos está golpeando, para que se ubiquen todos aquellos a los que les importa solamente el capital transnacional, las grandes fortunas, de gente que no necesita que ahí en ese recinto los estén defendiendo. Otro 20% va a ir a las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, a nuestras pymes, a las únicas que sabemos con certeza que han generado, que generan y van a generar trabajo. Después, otro 20% va a ir al programa Progresar, sistema de becas para el fortalecimiento de las trayectorias educativas de nuestros jóvenes y, en realidad, de todos los estudiantes, de todos los niveles educativos. Un 25% se va a destinar a programas de exploración, desarrollo y de producción de gas natural, es decir, se va a generar empleo. Me voy a detener en el 15%, señor presidente, que se va a destinar a fortalecer políticas públicas, como la del RENAVAP, para engrosar un poquito más el fondo que está destinado a los barrios populares, a las villas, a los asentamientos, a las comunidades originarias. Ahí donde algunos tienen la suerte de tener energía eléctrica, otros no tienen agua, no tienen cloacas. Ahí va a ir un 15%. Ahí hay muchos que nos están mirando, le diría yo, que seguramente todos los que pueden tener un televisor, seguir esta sesión por radio, a través de los celulares, ahí están millones que están felices de que estemos tratando este proyecto. Con este proyecto, fortaleciendo el RENAVAP, ahora vamos a mejorar las condiciones de salud y habitacionales de millones de argentinas y argentinos. Que hoy marcharon por todo el país, que salieron a manifestarse de distintos modos. Están felices, vuelvo a repetir, no se confundan. ¿Qué más les puedo decir? Que con ese 15%, que son 45.000 millones, como decía muy bien un gran compañero, con ese 15% se van a ver beneficiadas las familias del asentamiento San Calixto, aquí en Santa Capital, que no tienen nada, no tienen agua, no tienen energía eléctrica, no tienen cloacas. Están ahí a la espera de una mesa de diálogo que quiere encontrar una solución y respuestas a casi mil familias que están ahí asentadas hace mucho tiempo. También le va a dar respuesta y va a ayudar un poquito a ocho madres que hoy fueron desalojadas violentamente de otro asentamiento que se armó en septiembre del año pasado cuando ya no se daba más. Porque era insoportable el infierno. No podían pagar a chiles, víctimas de violencia. Y escapando de la violencia machista y de la pobreza, se asentaron en un lugar. Bueno, hoy una jueza, en el pésido sumino, las desalojó violentamente con un ejército de la policía de la provincia. Y hasta hace un rato estaban con sus 23 hijos, esas ocho madres, en la lluvia, sin haber comido durante todo el día y habiendo visto que en camiones de la policía de la provincia le secuestraban los pocos bienes que con esfuerzo habían adquirido. Y ellas sí que le ponen esfuerzo y trabajaron. Ojalá que mañana se pueda hacer justicia y todo el sistema de gobierno de la provincia de la Nación se ponga a ayudar a esas compañeras que hoy han sido desalojadas y que terminaron en un centro de integración comunitaria de esos tancos que construye Néstor Kirchner con las cooperativas en todo el país. ¿Qué más le puedo decir, señor presidente? Que mi región es la más pobre. Que más de la mitad de las niñas y niños son pobres en Salta, en Santiago del Estero, en toda esta zona. Y que necesitamos muchas más leyes como estas. Muchas más iniciativas como estas. Que necesitamos de verdad que haya efectivamente una reforma tributaria que no sea distorsiva, donde paguen más los que tienen más. También saben que necesitamos que se investigue porque todos los argentinos y argentinas vimos cómo durante cuatro años se gobernaba para un puñadito, se endeudaba el país fenomenalmente, se fugaba ese endeudamiento con una cantidad de cómplices de los delincuentes de turno que hoy muchos están sentados también ahí. Eso sí que es delincuencia, eso sí que es traición a la patria, eso que se hizo. Así que ojalá que con esta iniciativa podamos reparar un poquito tanto dolor. En mi provincia y en esta zona también están las comunidades originarias que están marchando, porque tienen miedo que otra vez haya una oleada de muertes y quieren que los escuchemos y piden diálogo y se vienen caminando desde Santa Victoria Este hacia la capital salteña y estoy segura que el gobierno de la provincia los va a recibir y los va a proteger y los va a cuidar en toda esta travesía en la que se han largado. Diputada, ¿se puede ir redondiendo? Ya termino, señor presidente, le agradezco, ya termino. Mire, estoy segura que con este aporte de los que más tienen se va a poder ayudar a desandar tanta inequidad histórica. Es un primer paso, un puntapié inicial para que terminemos, como le decía, con tanta inequidad y hoy en este día de la militancia y en un día tan especial para las mujeres donde se han anunciado dos proyectos que también van a avanzar en la equidad, simplemente quiero decirles que este proyecto, igual que es un voto y ingresado, será ley, señor presidente. Será ley. Le agradezco. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, diputada.